Hola, soy Javier Urroz. Tengo que felicitar a un programa que lleva 26 años ininterrumpido, que nos hemos podido pagar. La visita. Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Chacolí. Bilbao. Bilbao, no hay argumento ni razón, solo es cuestión del corazón. Bebo los vientos por Bilbao, nada más bello que Bilbao. Desde Beboña al hospital, de la casilla a la arena, estoy colgado de Bilbao. Todas buenas. El día que decidí que mi mujer era mi mujer. Apocalipsis. Apocalipsis. Había que suponer que no me importaba nada. De momento, esos seis eran seguros. Los tenía tan cerca que podía sentir su último aliento en mi cara. Pero esta vez, se trataba de un americano. Y además oficial. Había que suponer que no me importaba nada. Pero sí me importaba. Mierda. Acusar a un hombre de asesinato en este sitio era igual que poner multas por exceso de velocidad en la carrera de Indianápolis. Acepté la misión. ¿Qué más podía hacer? El mundo. Mi mal. Azul. Todos son buenos. Depende de la gente que se encuentre. Ahora la visita. Que el mundo progrese con orden. Estaba aquel que diga. Es malísimo. No tengo frases célebres preferidas. No sé, no sé. O sea, quiero decir. Hay libros de esos de autoayuda que ponen para iniciar un libro, una cita. No, no. No hay frases célebres. Pues la frase la va a hacer usted en su casa en cuanto vea. Dirá, este es un chocholo. Hola, soy Javier Urroz. Y mando un saludo muy especial a los amigos de la visita.